Muy buenos días. Terrible, auténticamente terrible la confesión que nos hemos llevado por parte de Marisol Ayuso, actriz de la serie Aida. Marisol le confiesa que tuvo un novio, con el que afortunadamente no llegó a casarse, que le propionaba unas palizas de escándalo. Y todo era por su profesión, la adaptriz, por la ropa que llevaba, por los horarios. En fin, un auténtico espécimen que a Dios gracias Marisol Ayuso desterró de su vida. Pero un espécimen que desgraciadamente, seguramente, habrá hecho mucho más daño a otras mujeres. Un drama, desde luego, del que Aida, esta actriz de la serie Aida, pudo quitarse de encima y afortunadamente para la escena española, pues, hemos ganado, ganamos, una actriz de renombre. Muy buenos días y que pasen ustedes un feliz martes.